Bueno gente, andaba aquí tranquilito jugando Bedwars cuando de repente me voy al centro y pa, 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 asumare, bro, mira, 64 emeraldas, bro, nada es imposible en universo, soy rico, soy super rico, asumare, bro. Es hermosa. Poti, 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 después también nos compramos unos tres huevitos y después nos compramos una ingipa. Estamos, no sé, yo creo que falta algo más, sí, sí, bro, claro que sí, campeón, falta una Firiball. Soy una amenaza. Ahora sí, estamos, estamos, estamos chetos, yo creo que estamos un poquito, un poquito cheto, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.